Santiago y al provido torrente que es santa bendición para tus lares todo el trabajo en las fecundas lides tienes también tus martes y tus ides porque es también un héroe de odisea aquel inveragricultor que crea la república nueva del futuro y con la fe del ideal más puro cruza por los eclógicos sembrados en batallas de espigas y de arados es el 30 de marzo del trabajo que en tu cien pone su triunfal presea el trabajo que esculpe, labra y crea y mantienen constante sacudida el dinámico germen de la vida el verbo combatiente de la idea del trabajo que cuaja la encendida púrpura de los cálices abiertos y hace brotar la vida hasta de las cenizas de los muertos santiago mis cantares hoy levantan su ofrenda de alzares al dios que hizo brillar resplandeciente la luz de tus altares y al próvido torrente que es santa bendición para tus lares nuevo 30 de marzo tus clarines poblaron de esperanza los confines y al escuchar tus cánticos austeros el pueblo de los ímpetus guerreros en la mano un puñado de simientes por todos los senderos hablo así con la voz de los videntes patria dice al sentirse taladrado el corazón inmenso de la sierra patria dice el arado en cada cicatriz que abre en la tierra santiago mis cantares hoy levantan su ofrenda de alzares al dios que hizo brillar resplandeciente la luz de tus altares y al próvido torrente que es santa bendición para tus lares patria dice el prolífico torrente que al alejarse fecundando el suelo refleja en su corriente la joya talismánica del cielo patria clava el botón maravilloso al sentir que su vientre es soberano se abulta prodigioso con la hinchazón prolífica del grado patria dice la música del río que nutre las raíces con sus sales cuando con rumbo al mar va entre arenales su dulce murmurio su errante caravana de cristales santiago mis cantares hoy levantan su ofrenda de alzares al dios que hizo brillar resplandeciente donde siente la luz de tus altares y al próvido torrente que es santa bendición para tus lares suscríbete Gracias por ver el video.